Bueno mis seguidores, en el día de hoy, viernes 5 de febrero, hoy les voy a hablar de los enducidos, aquí les quiero mostrar, los enducidos y el motor del secador, el motor, pero aquí hay varios bujes inferiores, varios bujes inferiores y bujes superiores, hoy les quiero mostrar en estos enducidos, en el día de hoy les quiero mostrar, que pasa cuando los bujes se gastan y dañan el eje del enducido, observe como gasta la pista del eje del enducido, en videos anteriores les he hablado precisamente de eso, yo quiero mostrarles acá, esto coge una mínima tolerancia, tiene desajuste, desgaste, sea el buje en bronce fosforado o el eje en enducido, observen acá que esto ya tiene rebado acá, en la parte de abajo, aquí donde va el colector, el colector, el enducido con cubete. Entonces que vamos a hacer acá, vamos a coger un taladro, yo quiero mostrarles acá, cogen este taladro, vamos a bajar nuevamente la cámara para enfocar acá bien, vamos a utilizar el taladro, vamos a suavizar el eje del enducido o la pista, vamos a introducir esto acá en el taladro, observen ahí lo que vamos a hacer, apretamos acá con la llave, vamos a pegarle una suavizada al inducido con una lija, cogen una lija 150, vamos por acá que se nos cayó, procedemos nuevamente, observen lo que van a hacer, limpian el coletor, las pistas del coletor, y por aquí le pegan una suavizada al eje del enducido, esto si lo hacen con una lija 150, más suave, vamos a azafar el enducido del taladro, vamos a proceder a voltear la otra punta, lo apretamos, observen como está desgastado esto acá, entonces que hacemos con la lija le pegamos una suavizada, sigue como queda limpiecita la pista, el eje del enducido, la pista, queda brillante, queda brillante también esta parte acá, esto es muy importante para que cuando le coloquen un buje nuevo, entonces el buje entre bien ajustado, trabajen con más precisión, bueno vamos a subir acá a la cámara, bueno mis suscriptores y todos los que me ven acá por mi canal de youtube afilados que me hay, un taladro cogen el enducido, los lo avisan, con una lija 150, estos consejos son muy importantes queridos amigos porque pues, pues vamos a hacer el mantenimiento al motor del secador, para los salones de belleza, no se les olvide suscribirse a mi canal de youtube afilados que me comunica, muchas gracias, hasta otro próximo video queridos amigos, muchas gracias.